Decías que la COFEPRIS tenía un sótano con 40 personas que eran los que decidían y tú decías, pues, políticamente se decidía y yo pregunto, intereses económicos de por medio, esto es, los laboratorios que se mochaban, sus medicamentos pasaban, los que no, no, así, digo, con toda la claridad que debe de haber. Así como eres de claro, Manuel, así todavía peor. A este país le decían que gastaban en medicamentos casi 100 mil millones de pesos. Hoy, 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 estamos en la compra juntos. Lo que voy a decir es importante. Estamos en la compra juntos, IMSS, ISTE, SEDENA, SEMAR, las 32 entidades federativas, que ahí mi reconocimiento a las 32 entidades federativas del país que han aguantado todo, y resulta que vamos a gastar en una compra no más de 50 mil millones de pesos. ¿La mitad? La mitad. Ahora te voy a dar otro dato. Perdón, ¿y esos otros 50 mil millones que gastaban antes? Eran facturas. ¿Eran lo que se llevaban a las bolsas, todos estos laboratorios y funcionarios de gobierno? Sí, 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 sí. ¡Qué locura! 50 mil millones de pesos. Y la otra, ¿qué hacían? Tenían un catálogo de insumos donde tenían chance de meter medicamentos que nunca iba a usar ninguna persona, ningún paciente. ¿Qué hicieron con el catálogo de insumos? ¿Dejaron que hubieran medicamentos que hace muchos años ya no se producen a nivel mundial? Entonces, tenían un padrón como de 3.436 medicamentos. Ese padrón, nosotros ya lo recortamos con los especialistas que nos asignó el secretario Jorge Alcocer, y hemos reducido más de 1.400 claves que no existen. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque cuando salimos al mercado mundial con la UNOPS a buscar los medicamentos, los productores dijeron, bueno, ¿y por qué quieren comprar este medicamento si ya no se usa? Claro, si ustedes quieren que se produzca, lo hacemos pero le cuesta más caro, pero eso ya no se usa. Este fue, evolucionó y ahora se llama así, y este así, y este así. Entonces... No puede ser, la realidad supera la ficción, Juan. Sí, no, así estábamos, así estábamos. Entonces ahorita... Pero eso es un crimen. Es un crimen, y aparte... Por donde le mires. Y era un ataque al presidente Andrés Manuel López Obrador que las cosas no se hacían bien. No, cuesta mucho trabajo hacer las cosas bien porque en todos los ámbitos donde estamos, a diario con el presidente, vemos que hay algo. Es algo, este... ¿Algo chueco? Chueco, chueco, chueco. Pero en todos los sectores, no es nada más uno, es en todos los sectores. Entonces, hemos ido destrabando cosas en favor de la salud.